hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy en este vídeo es un poquito diferente este vídeo simplemente les quería compartir un poquito de lo que estamos haciendo el día de hoy estamos trabajando mi hija y yo de aquel lado está la tengo trabajando ella se llama yo si es mi hija para las que no la conocían y allá las tengo trabajando ahorita les voy a mostrar qué es lo que está haciendo bueno yo sí yo estamos haciendo unos pequeños detalles debido a que en la escuela de la escuela de mi hija van a tener una pequeña fiesta para el día de acción de gracias para el thanksgiving van a tener una pequeña reunión y nosotros queríamos hacerles unos detallitos para su escuela de con todos los productos que yo compro para las personas que me preguntan en los vídeos que hago con tantos productos que compro en la mayoría del tiempo como ustedes saben cuando yo compro mucho es cuando están las liquidaciones del 90 por ciento de descuento bueno ahorita les cuento un poquito qué es lo que hago con los productos la mayoría del tiempo se los digo que son para para donaciones para hacer regalitos y ahorita les vamos a estar mostrando aquí qué es lo que vamos a hacer aún no tengo algo algo fijo de lo que vamos a hacer pero vamos a darnos una idea de qué es lo que vamos a hacer lo que queremos hacer aquí es hacerles unos detallitos para las maestras para los niños es algo pequeñito es algo pequeñito que les voy les vamos a hacer mi hija y yo pero pues es de todo corazón es simplemente para agradecerles a las maestras por todo el apoyo que le dan a mi hija y bueno pues les voy a mostrar un poquito con qué es lo que vamos a trabajar porque aún como les digo no tengo una base de qué es lo que vamos a poner en las bolsitas pero les quiero compartir un poquito bueno de este lado tengo esta cosita para hacerlos los hoyitos ahorita les muestro cuáles ya quise unas tarjetitas esto van a ir amarrados en unas bolsitas que queremos armar para los niños las niñas y las maestras aquí nada más le puse happy thanksgiving from josie mi hija se llama josie y ella es la que está trabajando en eso ella está recortando las tarjetitas para colgárselas a las bolsitas y ya después le vamos a hacer un hoyito y se los vamos a poner a las bolsitas bueno el día de hoy fui a comprar estas bolsitas a la tienda de marshall son michael me parece estaban a seis dólares este paquete de bolsitas compré dos y tenían tenían un cupón con un 40 por ciento de descuento me salieron como a tres y algo esto fue en lo que gasté más en las bolsitas les quiero hacer algo claro ponerles algún detallito a las maestras después ponerles con listón esto lo tenía desde hace mucho tiempo fue un regalo de una señora de listón y le vamos a poner estas tarjetitas aquí tenemos algunos colores si necesitamos y también algunas cositas que vamos a querer poner como les digo no sé qué es lo que vamos a poner aún pero tenemos algunos lápiz estos si ustedes recuerdan o si siguen ya tienen tiempo siguiendo mis vídeos estos los compramos cuando pasó no recuerdo si era el día del san valentín estos se fueron al 90 por ciento de descuento en target y por estos pagué no me recuerdo no tienen el precio aquí pero fueron centavos lo que pagué por todos estos productos también estos estos fueron de cuando se fueron las cosas del verano me parece y éstas estaban en la tarde también a un dólar precio regular yo pagué 10 centavos por ellos es como les digo que se se junta para hacer pequeños regalitos y pues hacer un detallito pequeño para los niños darles una sonrisa a los niños y a las maestras también esto es todo lo que tengo aquí básicamente todo 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 lo que ustedes van a ver aquí son del 90 por ciento descuento estos vasitos los acabo de agarrar esta semana si recuerdan los agarré en la tienda de target 30 centavos estos se los quiero poner para las maestras estas pulseritas las agarré en dólar general por 12 centavos si ustedes recuerdan ese vídeo también 12 centavos estas bolsitas las agarré también en dólar general estos también estaban creo que 12 centavos no recuerdo exactamente pero creo que eran de 12 centavos estas así es que éstas las queremos poner en las bolsitas de las niñas tengo moños si necesitamos moños tengo también dos bufandas estas se las quería poner a las maestras estas bufandas también recuerdan que las agarré en el cuando pasó lo del el día de el halloween en target estos estaban a 30 centavos 90 por ciento descuento todo es del 90 por ciento de descuento estos también estos en lo particular se los quiero dar a las maestras como de arte español de gym y todos esos individual para cada una ahorita les mostramos ya qué es lo que vamos a hacer con todas estas cositas simplemente les quiero mostrar con lo que tenemos aquí estos los agarré también estos estaban a 29 centavos esto los agarré el año pasado cuando pasó lo de san valentín aquí tengo muchas cositas que les podemos poner adentro todo esto lo podemos poner como para las maestras le podemos poner algo así para cada una de las maestras estas también las estas las obtuve en si 10 al 90 por ciento de descuento la fecha no la recuerdo exactamente pero estos estaban a 59 centavos así es que tengo aquí estos que salieron recuerdan ahorita todavía están en promoción en si 10 a 4 99 y te dan un ICB de 3 dólares sino si no me equivoco así es que estos también se las quiero poner para las maestras y también aquí tengo las libretas las libretas que obtuvimos en la tienda de target al 90 por ciento de descuento por esto también pagué centavos así es que con centavos vamos a armar un regalito y bueno pues ahorita les voy a enseñar el proceso de qué es lo que vamos a hacer bueno les quiero mostrar cómo vamos hasta ahorita llevamos un detallito al menos es lo que hemos armado para las maestras en su salón son dos maestras y después tienen la maestra de español la maestra de arte tiene la maestra de gimnasio y la librería si es que ellos le vamos a dar otros detallitos pero las maestras que están en su salón les vamos a hacer algo bien sencillito van a ser detalles bien sencillitos porque fue de última hora todo esto no quise ir a gastar dinero para comprar cajitas ni nada de eso si es que simplemente fue por las bolsitas y pues básicamente trabajar con lo que tenía en casa bueno lo que puse en esta bolsita como le digo es un regalo sencillo abajo puse la bufanda que les mostré anteriormente recuerden hagan sus cuentas para ver cuánto nos salió el detallito 30 centavos la pulsera de dólar general nos salió por 10 a 12 centavos éstas me salieron por 1 99 me parecen si 10 y le pusimos un moñito nada más así un poquito de listón la tarjetita y de este lado le pusimos lo que es el vasito le puse el vasito y le puse aquí una una libretita y esto va a ser el detallito para las maestras voy a hacer dos iguales de estos ya los demás van a ser diferentes y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para las niñas, perdón, les pusimos aquí una libreta, una bolsita, le pusimos aquí también unos tatuajes, les pusimos una cinta, dos lápiz y pues nada más así. Es lo que les vamos a regalar a las niñas. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo quedó el de los niños, el detallito de los niños también igual muy simple como el de las niñas. Simplemente le pusimos una libreta, le pusimos unos juguetitos de estos, le pusimos un borrador, una cinta y dos lápiz. Eso fue lo que hicimos para los niños y se ve así. Y bueno, pues con esto queremos terminar el video, hoy nos falta mucho trabajo por hacer. Les mostramos un poquito lo que tenemos aquí, aquí están los dos para las maestras, ya se los mostré. Tenemos estos para las otras maestras también, un pequeño detallito nada más. Y aquí tenemos uno para las niñas y otros para los niños. Nos faltan muchos por hacer, pero bueno, los queremos dejar con este video para que no sea tan largo. Y a ver, Josie, ¿quieres decirles algo? Adiós amigos. Bueno, adiós y que tengan un excelente día. Espero que les haya gustado el video.